¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente, a la audiencia de Nuestra TV, tremenda radio acá en la Valle. Bueno, a nosotros nos tocó abrir la noche del día sábado del Festival del Consechador. Mi nombre es Gustavo Guarín, soy cantante, compositor, hace 10 o 15 años más o menos que venimos con la música, siempre disfrutando y tratando de pasar por todos los festivales que más se puedan, porque nos gusta todo lo que es el folclore y todo lo que eso implica. Y estoy acá con un amigo, músico, bajista, Martín Falcón. ¿Cómo la pasaste vos? Bien, excelente. De primera, nos han atendido muy bien, muchas gracias a la comisión y bueno, no dejen de venir a este festival porque es increíble. Muchísimas gracias.